Buenas tardes a todos. Ay, Fuquencio el Capitán, date más color hoy. Güey, ¿apenas te das cuenta? Sí, por el directo, aunque en el directo sale Fuquencio el. Así que... Marica, yo lo he puesto el Capitán desde que me dije que le designaste el Capitán, marica. Eric podría ir a jugar hoy día como Solari. Por favor, voy a cambiar. Sí, es que aprovechando porque está el contact MK. Ya, a la otra se cambia. Ahí aprovecho ahí. Vale. Pero está cambiada ya. Corro. Corro. Yo corro. ¿Cuál es el Perú? ¿Cuál es el Perú? Voy con Roy y Chiqui. ¿Cuál es el Perú? ¿Cuál es el Perú? ¿Cuál es el Perú? Listo. ¿Cuál es el Perú? Atajo de 4 y tomo doble cerrado. Va, va, va. Van a bajar varios. Atajo. Voy 2. Voy 4. Voy a quedar. Llego el de ellos. Vamos top 4, creo. Tengo la cocina. Bien, 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 bien. Se están tratando de las dos de las de ellas. Mato una Rosalina Voy 3, 4, 3 Me cubro Voy 6 4, 5 de no tejer Tengo bocina también de 1 ¿Va ido Eric? Sí, top 3 Hay un Waluigi muy atrás Por si acaso No Me va a hacer Me va a hacer Me va a hacer Nos pasaron Nos pasaron Buenitima No, si no hay nada No hay nada Atajo Te tiran bocas Le sale triple verde, maldito Bala de 10, 11 Me mató Lo intenté matar antes de que te alcanzara 4 4 Fue una llena ¿Qué es lo que pasa? ¿Esa luna no es la luna? 1, 4, 6, 8 Bottom 2 creo Ya te digo Esa luna no es nuestra luna, ¿no? No 1, 4, 6, 8 Bottom 2 Ya Fue menos 4 No pasa nada ¿Cuál, J, perdón? ¿Royan? Ya La voy a dejar puesta Para darle tiempo a Leric ¿Cuál? Ya, estoy listo Estoy listo ¿Lista real? ¿Lista real? ¿Lista real? Estoy listo Vale, vale, vale Espera Mientras pongo el bot Que yo tengo que poner el bot Tranquilo, todavía no aprieto Lo está iniciando Fuku o te lo dejo iniciado No, yo lo inicio Yo lo inicio Ok Vale M, R, R B, M, A 6, 6, M, 8 Deluxe me avisan cuando entremos ya a la pista Va a empezar Fuku Lista Lista Alcanzo a poner el bot ¿Cómo? Sí, yo creo Van 2, 3 de ellos Corran nomás Plátano Plátano Si mate a alguien Sí, lo perdoné Voy 4 Doble derecha Pues en penado ese hombre Tomando doble NRD Ya dijeron ¿Cómo? 1, 4 Voy 3, voy 3 El 2 tiene Z 3, 4 de ellos Tiro Boomerang Tengo triple verde de 4 Voy a ver si los puedo matar Cuidado JL Te tiro Mate al 3 El 4 Cuidado que vienen con Boomerang Eric El 19 Te matan Luna No fui yo el de la verde No, estoy bien por ahí al azar Uh, que hacía un peso Doble derecha Vale, sigue con este Y ya volvamos la repinta Ya, no mate Van 1, 3, 4 de ellos Muchachos Voy a llevar los dos Sigo ahí Ya Ay, me maté No Voy 4 Ya, yo empiezo a subir Voy 2 No pasó nada acá atrás Así que Y tengo el grupo Voy 6 Voy 6 Eh, no, no vale la pena Tengo bala, rayo La bala la voy a usar en anguila Así que ¿Quién más primero? Ellos Dentro sur Actívate Perfecto Me activo estrella Voy en bala Voy a quedar con el rayo Frente a la meta Aviso Queda entre 2 Y mata 2 mal Ay, casi lo mato 1 mal Buah, pero ya pasó 3, 4 Como chucha Anduvo tan rápido Si venía así Qué mierda No, pues si tenía triple verde 3, 4, 7, 8 Y no alcanza a ver qué más 10, 12 3, 4, 7, 8, 10, 12 Muy bien, muy bien Era lo esperado aquí ¿Qué quieren, chicos? ¿Electro o sea o no? Ya Vamos a ver Ya Ay, güneá Sí, estamos bien Jota tiene que salir primero ¿Por qué? Achucha, no Me confundí No, es que pensé Que habían puesto Cocotero Bueno Me sirve No sirve Más que tu miedo Se supone Me encuentro tan fama La casada de esta pista Y yo, Carlos Primero O van el Fuki De hecho Yo soy el de los peores tiempos ¿A dónde? Chiqui me queda mil con su foo Puta, todos con roja y Oh, maté a un gol No, no había que hacer Fue por el rebufo Sigue con roja puro No, estoy más muerto que Puta, es que aquí Te siguen con verde Eric Ya Me matan con triple El 9 tiene roja ¿Puedo lanzar Pude 7? Por mí, sí No, no, me nipié solo Puta, que bruto No Van todos, van todos, cuatro Van muy bien Buena, J No, yo no he hecho, yo no he hecho nada J, B Le queda roja Le queda roja Ah, le tiene piraña, güey El oaje, el oaje Puta, Solario, güey Agil de la pereza No, güey, le sale trigo Deber plátanos por doble No, estoy fuera Van top 3 Se le dio como una vuelta gigantesca, güey Y me pegó No, se me robó No, sí Top 3 Hice mal el vuelo Hice mal el vuelo Hice mal el vuelo 10 Ibagué y terminé una vuelta Cuando le tiró la roja a Fuggy, güey 4, 5, 8 Bottom 3 Te hace llego a mi carrera No, y qué si me mató a mí, güey Si no te mató a ti Es que a mí también me llevó una roja en las primeras curvas ¿Mansión o no? Sí Sí ¿Reducido? Sí Acá difícilmente Smoke vaya a escuchar que juguemos ninja Y me gusta tanto esa pista Y me gusta tanto esa pista Y van a venir Peter 9 Y se me siguen Y می Hom こ-yén Con Hom Hom No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Fue top 5 que yo chico? No, 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 no. No, 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 no. 3, 6, 7, 8, 9. Es que quitar el top entonces. Reiniciar quizá, no sé. Vale. ¿Va yo? Vamos a ir. Ya, vamos. ¿Va yo y yo chico? Sí, va yo y yo chico. Sí. 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 Vamos Solari Arriba, pinche buggy Estos roban más que el mismo Vale, voy tres, el uno no tiene nada O dos, creo que es el que está delante No era el uno No era el plátano Se sigue con roja Nah, que vida tan hijuepo Ataco, ataco Es que le robé después las verdes Ay, me traíle a mi, conchito Si lo pasáis, fue que a Wissame lo mató Si es que lo pasáis Lo pasé Uy, weón Uy, conchito, bueno Ya lo mató Buena Voy cuatro Lobito ¿Qué tiene el tres? ¿Qué tiene el tres? Hay plátano Hay plátano yendo hacia el doble Hay plátano yendo a la casa Uy, canchito Lobito Rojas Lo mato, lo mato ¡Hobre! ¡Nah! Vamos cabros, suban Estamos muy mal acá Estoy detrás tuyo Vale, en bala No, no, la cago, la cago, la cago Voy uno, voy uno No, pero estamos todas No, pero quizás No lo has visto Voy por derecha Si no me arrojean antes Puta Ah Ahora avisemos cuando vamos con item para matar Vale Vale, león Cuidado, ayuda Puta Muy mala carrera Demasiada Uno, botón, cinco Y eso porque el dos La que El que iba primero La cago Con la su Dose frenación Eh, ¿quién está? Oh, ahí vamos Chucha Tiene visión, eh No, no, no No sabría decirte, la verdad Eh Fuki Está ahí solo ¿Dónde? ¿Qué quería? ¿Pip? ¿Pip? Bueno, Fuki ¿Antes me hiciste? Claro El que sale No, tengo que hacerle al que sale once Eh ¿Qué podría ser? O Royal O Puerto Para que yo coja el doble item Lo que queráis tú ¿Qué queréis correr? Vamos, Puerto ¿Puerto? Puerto, Puerto, Puerto Mire No me desagrada tanto esa pista Dentro de lo que cabe Es lo que suelo correr En launch Bien Así que BPP era Ah Por favor Por lo que más quieras Diosito querido Diosito querido Dame una prote No Lo que todo el mundo esperaba Es lo que todo el mundo se pasó Maldición ¿Cómo sacan Rojan? Ahí le sale tres verdes Ahora Por la cresta Te siguen Te van a dar entre ellos Corre Erick Te puedo Ya no Me lo robaron Vasol Mua Cue puta What? Puta madre Ay 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 Bien Bien Ay Yuta Corre El no tiene nada Tírale la roca Yo voy tres Tiene el triple verde El cinco Si Te está buscando De hecho Puta Venga Te está esperando Corre Yuta Corre Yuta Eso Eso Tengo el azul Tira 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 Va Vale Igual tenemos Chumpy Por si acaso No No Ah Ya estamos Bien lejos No No Tires No Pero Balaculia Wee 2 3 4 5 7 8 Es buena Es buena Es buena Balaculia Wee Cuando necesito Que sea Bala larga Wee Una curva Wee Es que Wee Me dejó Al lado De dos Wee Uno con Bala Y otro Con Estrella No me mataron De milagro 5 7 8 Mina Mina Está Clarísimo Para Mina Mina buena Y eso Porque Me tiraron Los Olo Si no Yo Si me Iba A volar De Primero ¿Por qué? Ya, vamos gente Sin caja Ya pongo uno, dos creo Dos No sé quién es uno Nosotros ¿Por qué parece? Voy dos, creo Una veracía de latino Una veracía de latino Vamos la tiro en el... Vamos la ropa Listo No, que manco Tranquilo, tranquilo, el chiste es tener la bocina El chiste es tener la bocina Soy yo, soy yo Pero Eric, si puedes Eso, eso, eso ¿Me pasan? Pueden mojar un beso de dobles Mato al de ellos Mato al de ellos No, voy tres No, vamos a matar tres No, no, me voy a arriesgar Avísame cualquier cosa Tengo bomba Voy a encontrar ese nuevo Y me llega a mí, pues, güey No No, me caí, Eric ¿Quién va a traer? No Acabo con M3 No tengo idea con quién flotó la bomba No, mierda Ah, me robaron la bocina justo Puta, me pega la malnacía, loco ¿Qué pasó? Y me sale otra Va, ¿qué va acá? Quedó uno Ah, igual me vole Quedó siete Un botón Top tres, siete Botón dos 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 ¿Puedo decir Mi defensa Que pasé a varios? No, bien ahí Sí, sí, acá arriba La verdad La verdad La Acá arriba Estuvo muy tranquila La 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 carrera Oye, por cierto Yo robé Mira Pues es un principio Para bajar Adoartiro No, sí Igual me alcancé A volar lo suficiente Eh, un, dos, tres Siete Botón dos Mira Porque quiero mantener El El top Sí, Eric Vamos, tuberías Le da color El Fuki Como explica Lo que vamos a hacer Para que se suba el ánimo Marín Que es que se va a matar Solo Con su propia verde De primero Ah, el Eric Se mató solo La tiré La tiré En el ¿Cómo se llama? Donde hay acantilado Para que te llegara Rebota La punta En la última esquina Del barranco Rebota a la izquierda Y me llega Ahí Qué grande Yo lo vi Primera fila Que mi primera fila Fue hermoso No, no Me quiero concentrar En volarme Pero si hubiera querido Mantengan el top 3 Nomás los desesperados Lo único que pide Vale Se mete uno No, no se me Toma rebufo Vean, yo no conozco algún solar Y ustedes conocen No, me matan Me matan Para matarlo Tengo este tal de dos No, no se me matan No, no se me matan Pero no tiene nada Lo paso de rebufo Vale Muchas verdes rebufo Vale, vale, vale Si sale Tiene bomba Tiene bomba Tiene bomba Tiene el 3 Tiene bomba el 3 Cuidado cuando salgamos Atajo y me pongo uno con bocina Smoke, te siguen con bocina Voy a ultima Me roban Me roban triple A ver, le cuida otra Cuidado Si van a usar bua Yo no tengo croneado esto Basul Alejate, alejate Uy, uy Casi me botó Tira gocina Dejo el doble Me matan Lo vi, lo vi Me matan Tengo doble froto Tengo doble froto Tengo doble froto Tengo doble froto ¿Pongue hay dos? Si, si, si Me pongo yo dos Y dos estrellas Vale Vale Ya, tengo Tengo a tres conmigo Tengo al doce Yuta, te siguen a ti Ahí pasó Ay, pasó con triple verde Ay, bomba de mierda Voy uno, voy uno Voy dos, pero me siguen con verde Dejan hacer mierda No Voy a tratar de rompérsela Si puedo No, 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 no No, 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 no Me mataron Me matan con verde Tengo bomba de uno Dejo Déjala ¿Dónde? Dejo doble Ay, me comió un doble No, ¿valturas? ¿Oh, sí? Ah, sí ¡Dale, no va! ¡No! ¿Te maté? ¿Te maté? No No, 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 no No sé qué me mató Yo no fui puta Si debí dejarla Ni algo No sé 4, 5, 6 No sé No, Jota No fuiste tú Pero no sé qué mierda Me mató Esa larga 1, 4, 5, 6 10, 11 Yeri Cuando me dijiste Que si dejara la bomba ¿Ya los habían pasado? Sí, bueno Ahí yo queí cuarto Porque me mataron Con verde Con la verde Que me seguía Ya Eh Puerto Para ver Si me agarro doble Prote Ya, ya Claro Yo como vi Que venían 2, 3 Era de broma Que les decían Ya cuando Ataji Ya estaba cruzando la meta Me di cuenta Que eran 2, 3 de ellos Si lo hubiera dejado ¿Vita? Puerto Puerto Necesitan que me quede Para el rayo La primera vuelta La vamos a correr Dependiendo de cómo vayamos Ya analizamos Si necesitamos Alguien que se quede Que de ellos Se quedan Como 2 Pero Pero si se quedan 2 Y nosotros Vamos Abajo No Llegué Voy con prote Equipados Voy con prote De 1 Erick Te sigo Tres Llegué Al 2 Gana Te sigo Ok Vale 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 Me siguen Con verde J Hay Votras Pero no Coge Doble Me votó Uy Me mató Me mató Vale Me siguen Todos ellos Tengo Bocina De 1 Pero pues Ahí estoy Entrando De nuevo Me quedo Un poquito Tengo 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 Rayo Tengo Rayo Tengo 8 De 11 ¿Qué Posiciones? 12 Con 8 El Reto No No tengo 8 Ni Dodge Posiciones y Dodge No Cuarto Me Bajo Listo 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 Los voy a tirar Aquí En estos Ítems Uy Me voy a Fundar Si Lo vieron Top 4 No hay 6 Voy 6 Tranquilo Práctico Por Tengo La tinta En la pantalla Doy 5 Voy 2 Sexto Quinto 7 Uy Y esta Rondon Cuidado Lo como Con esa Verde Voy a A la Concha Tu madre Lo vi Todo Te sigue Me roban Me roban Justo El hongo No No hay nada que hacer Si sale triple Hongo A ellos No hay nada que hacer Lucho Buena Fuego Pero No No Lo mató No Que despierte 6 5 El 4 El 7 Botón 2 No Pero Miren Estamos desaportizando puro rayo La war pasada Mientras pasó lo mismo Con los rayos Estamos tomando decisiones Muy lentas Bueno Si solo que Sé que el 8 Tiene 2 Los demás Ni siquiera Hacen que van No podemos No podemos Tener Solo Sé que el 8 Tiene 2 Solo sabía que vamos 4 8 3 Si la gente no habla Se tira igual En el momento apropiado Por eso El momento apropiado Estando en el 2 4 Eh 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 Momento Postwar si quieren Se agarran a combo Por el rayo Bueno No sacamos nada Que han tres pistas Corramos Y de ahí Vemos eso Pero no No se que alienten Si ya el rayo Se tiró mal Tiremos Mansión No Si ni siquiera La tiré yo Mansión Mansión Pero no se pongan A discutir en medio Que déjenlo ahí Déjenlo por último Para después de la war Pero no se quemen ahora Bueno Siguiente vista La cagamos Y Fuggy Por lo menos Yo habré dicho 2 o 3 veces Que tenía Dodge Porque el J Estaba 11 Yo estaba 2 Tú eras El 8 Dodge Es que por eso digo Solo sabía Tres posiciones 12 Yo era el 12 Y dije Entonces teníamos Por lo menos Tres Dodge Lo que pasa es que A lo mejor no se escuchó Pero habíamos Tres Dodge Por lo menos Pero pico Ya fue Lo dejamos Para después de la war Pero no No se quedan Porque si no Estas tres vuelas Vamos a correr Horrible Vamos ¿Cómo van las generas Jota? 64 abajo Vamos Por eso te digo Si se puede Pero ya Déjenla ahí Hay que meter Una buena hora Y nos metemos De bueno Voy por izquierda Voy por manera Me botaron Con rebufo Caigo atrás Me matan Corran Voy a llegar por 8 Voy a llegar por ahí Corran Corran No A ver si hacemos Voy 2 Voy 2 Uy tan con fuego El cuarto Voy 1 El 2 Tiene plátano Resentimos Con Z Me cogen Rebujo Seguramente Ay 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 Quien está con plátano Ahí Voy Quinto Con plátano Abierto Seguen Con verde Eric Hola Tengo rayos Tengo rayos Tengo rayos Tengo rayos Tengo otro Tengo otro rayo Vamos top 2 Vamos top 2 ¿Me puedo ir Si si la jota? Si, si puedo Pero me tienen que decir Cuando lo van a tirar Porque se van a no detener Espacio Yo ya me la tengo 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 No, no Escucha No, no En este En este Rayo en 3 2 1 Rayo Tíralo abajo Actíralo tú Tíralo tú Ah, pero Si lo voy a tirar tú No, no, no Ya no lo tiran No lo tiran Que estamos volando No lo tiran Que estamos volando Ya, actí Ahora sí Que se haya decidido Que lo voy a tirar Rayo en 3 2 1 Rayo Tíralo Tíralo No, cansado Hay algo No, es que en la otra No lo tiré Porque como me dijiste Yo Ya, pues Yo me tiraba Sí, dice que iba Iba en el puente Ya no podía No, no podía No, no, no No, no No, no No, no, no No sé si no está No se escuchaba la caja No, no Sí, el chiste era Que tú lo contaras Eric Porque nos quedamos con Estaba hablando Pero no sé qué Hasta que acá De alta voz Lo escuchaste, ¿no? Sí A ver Y a Eric se escuchó Porque vi que se frenó Dijo que se frenó Pero Pero estaba diciendo 3 de 1 Rayo Y no caí Entonces después me pasaron Y dije como tercero Como yo me quedé callado Y nadie lo contó Dije Ah, el Eric No tiene micrófono ¿Viste? ¿Listo? 2 de 6 ¿Mantengamos mansión? Fue mala suerte Bueno Lo del Eric Primero y después Que no Nosotros Y yo mantengo En el 2 Si hubiera salido Al revés Bueno La podía hacer Bueno Pero me salió Rayo Bala Y yo tenía Reina Tenía Rayo y Reina No podía hacer mucho Al Rayo primero Los dos No, si era la idea Que tenía originalmente Que lo tirabas Y tú Y yo Y yo me Me tiraba ¿Cachai? Claro No se podía Me voy a quedar acá Así que corran Corran acá Vale Me voy a quedar en la segunda caja Voy tercero Me cubro con roja Me pongo Uno Dos Un cuarto Vale, vale, vale Ah, mi señor Voy por izquierda Marte Te cubro Déjame el doble Déjame el doble Por fin Sí, sí, sí No, me matan Tomala, toma Técimen con triple verde Vale, vale, vale Plátano al doble Izquierda Voy a atajar acá Largo Uy, yo no tengo nada Para atajar Tengo el azul Voy yo, voy yo Ya, avisa Vale Oh, mi señor Bello Atajo de nueve Voy diez, atajo Uy, conchetú Uy, perdón Perdón Eh, tira, tira, tira Va azul Empiezo a correr Porque ya pillamos Al grupo Tiene emocional Dos Te sigo, Fuki No, no No, no Te sigo, oye Voy dos, voy dos Hay lag de ahí Parece que se cayó Alguien Te sigo, Fuki Vale, vale Voy por izquierda Voy a atajar por si acaso Puro champiñones Voy a atajar de dos Tienen otra azul Uy, hay tres platanos Atajo de nueve Se hace lo que me dieron No, ahí me va llegando Tengo bomba de dos Te lo dejo acá en la curva Ah, no, no, no Vale, el smoke Van con bocina por derecha Dejo bomba por izquierda Voy por doble Por cierto No importa No importa, no importa Fue casi buena No, vale Me van a atajar Me van a atajar Top dos Top dos Top tres Top tres Top tres Tres, cinco Tres, cinco Nueve, once Bueno, era mejor Yo creo que tranquilamente Era top cinco Si no se arrojaban a Utah En el vuelo Bueno Bueno Bueno, bien ¿Con qué quieren terminar? Pues tenemos Tres Vamos 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 Esperado Ese hombre Por base No 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 Tranquilo Si vimos Estaba ahí corriendo bien Y te mataron ahí En el vuelo Lo he visto ¿Me avisan cuando Tenemos a la pista? No ¿Vamos a votar ahora? Base Base Yo no sé A quién mate Con plátano Que Pensaba que Estaba metido Entre ellos Pensaba que era Del equipo rival Ya escuché El Ojo No Si Tuvo que haber sido Cuando yo Vi Ayuda Pero Ayuda La mataron con roja Creo que hay uno de ellos Yo creo que era el que tenía La sala La cosa Ah bueno Hay que aprovechar Para tratar de hacer Decoroso No sé si no le puso Voto Ah no Stuker produció Ese bug Como Juegos De Vélez ¿Voy por la primera izquierda Fuque? Voy por la izquierda Voy por la de la amarilla La primera Ya Amarilla al medio Black one Mira 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 Toma rebufo Rebufen Rebufen Atajo Me caí solo Pasó una roja De largo Tengo un ojo ¿Pero por qué me va a mí? Si va uno No, si pasó de largo Te advertí que yo había pasado de largo Pero pasó de largo De cinco Si Lo vi todo Voy dos Tengo bomba de cuatro Cinco Mato a alguien Yochi Creo Tengo fuego en cierre ¿Vz? Uy, tienen fuego No, me han empujado Puta, maldita Rosalina Te sirvo foque Vale, vale, vale Tira Tira bomba de amarillo Que rico Que rico que se la comió Se matan azul 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 ¿Cómo está la buena? Tranquilo, tranquilo Vas volado, vas volado Igual yo voy dos Voy dos, vamos Dos, tres Doble izquierda Cuidado, me ha salido en tus rocas Voy, corre Yo cubro Yo cubro Yo cubro el pelotón Puta madre No me alcanza Arallao Ahora me abajo al uno y estamos Tengo dos vita de uno, la dejo Me damos top cuatro Me damos top cuatro Tú me dejo cerrar por verde Uy, se me abrieron No, te estoy Tranquilo, tranquilo Tengo la azul Tengo la azul La puta madre Me matan con fuego de smog Pero no me pasan Puta, no me quieres salir Nada Avisen, avisen Ya No, me cae Hay pelotón por verde En el remolino Sí Sí, lo vi En el muelo con chizumadre Ay, me atropelló Culia Cuidado, smog Voy, voy pasando Perdón, perdón Tiene el 3 ese ¿Cómo quería robar el pelotón? No, pasamos de brita Desesperado No, venía súper atrás No, quedó Me sale azul de 8 Que paja Top dos Cuatro, seis, siete Once Bueno, chiches, muchachos Muchas gracias a todos por jugar Fue top dos, ¿cierto? Ya Ya, se ha perdido de 30 Al menos Uno, dos Y gente, gracias por ver a lo que tuvieron en la transmisión Nos vemos mañana ¡Cigerios! Pues a lo que tuvimos en español